Este lugar parece un lugar tranquilo, donde uno puede venir a pasear, a comprar, a ver opciones, a comer también, a comprar mascotas. Quizás no esté bien, pero sí, se puede comprar animalitos. No lo puedo creer. Bien, nos estamos dirigiendo a una feria, a una de las ferias más representativas o más tradicionales que hay acá en la ciudad de Ayacucho, Huamanga. Siempre con los protocolos de seguridad. Por favor, buenos días, gracias. Me acaban de echar un poco de alcohol. Y este es el local que se llama Fábrica de Postes. Y en este local está la mayor parte... Miren, increíble, algo parecido a la tizana. Una chicha que se ha hecho famosa acá en Perú gracias a los señores venezolanos. Bueno, como les iba diciendo, este suena un local llamado Fábrica de Postes. Y es aquí donde tuvo que mudarse toda la feria en consecuencia, como consecuencia de la pandemia. Un local cerrado. Y acá hay muchos, muchos puestos donde venden de todo, todo tipo de productos. Bueno, la mayoría de cosas que tú quieras comprar, las puedes encontrar aquí en algunos casos de segundo uso y en otros casos nuevos. Aquí hay casacas, zapatos. Casacas, 20 soles, 20, 20, agarre cualquier 20 soles. Y esa es una de las características de los productos que hay aquí. Una gran parte de los productos que se ofrece aquí tienen un precio reducido, un precio económico, un precio pagable, un precio reducido en general. Acá hay zapatos de todo tipo de tallas, de todo tipo de usos. Por acá hay animalitos. Miren, pollitos por acá. Pollitos de casi todas las razas, ¿ah? Patos, gallinas, gallos. Acá hay juguetes de segunda también. Miren esa variedad. A 15 soles, juguetes. ¿Cuánto dice que está? 15 soles. Muy bien, acá hay animalitos. Patos grandes también, patos grandes. Patitos, bebés. ¡Oh, un perrito! Un poco de homenaje también. En realidad de todo, ¿ah? Es increíble. Hemos entrado, al parecer, a la zona de... Zona de... ...animales. ¿Ven los conejitos? ¡Ajá! ¡Muchos conejos! ¡Todos los que quieran, compró una mascotita. ¡Ay, qué bonitos! ¡Oh, chule! Esto será como mascota, ¿no? No creo que se lo coman. Está su pelucito. Está bien bonito, miren. ¡Ay, qué bonito! Parece un peluchito, muy, muy bonito. Deben ser conejitos de raza, ¿ah? Bueno, interesante la zona de animales. Mira, acá hay unos... Estos deben ser hamsters. Voy a limpiar un poquito. Miren. Miren, ¿cuánto está? ¿Eso es bonito, 15? ¿Eso es suelito? ¿Eso es suelito? ¿Eso es suelito? ¿Y el otro? ¿Y qué es diferente? ¿Eso es hamster americano? ¿Eso es con hamster? ¿Eso es un hamster? ¿Eso es un pez? ¡Ven, brito, machito, dale, pez! ¿Tú se producen? Los pezos son para de mila, pero son los machos, estos de que se embrenan. Acá hay peces. ¡Eso es un machito de ahí, por ejemplo! En cambio, este de acá, acá es un macho. ¿Y esto qué es? ¿Hembra? ¿Y esto es un macho? No, claro. ¿Y esto? ¿Esto? Esto tiene que ser de mentira, sí es de mentira eso. ¡Ajá! ¡Gallos de pelea también! ¡Oye, gallos de pelea, no me vayas a...! ¡Tiene arroche, tiene arroche! ¡Ajá! ¿Esto? Sí. Es una cámara. ¿Es una cámara? ¿Para qué? Ajá, para grabar video. ¡Sangrecita casera, yo y la chula! ¡Ah, por acá también venden sangrecitas! Bueno, vamos a ir a la zona de comida. Este lugar es la primera vez que vengo a este lugar. Ahí hay chicharrones, miren chicharrones, qué rico. Qué rico los chicharrones. ¡Oh, es de perro! ¡Oh! Nos estamos dirigiendo a la zona de plantas. ¿En general? En general, este lugar... ¡Hola, hola! Parece... ¡Hola, hola! Este lugar parece un lugar, este... Tranquilo, donde uno puede venir a pasear, a comprar, a ver opciones, a comer también, a comprar mascotas. Quizás no esté bien, pero sí, se puede comprar animalitos, algunos para crianza, algunos para reproducir, no lo sé. Estoy en la zona de plantas, miren. Todo tipo de plantas, maceteros. Miren. ¿Esto es el rosario? ¿Esto es el rosario? Rosario original. Todo tipo de plantas. Este es el cactus, ¿no? Sí, sí, cola de zorro. ¿Este? Sí. Se llama cola de zorro. Gerbera. 25. Rosas hermosas. Rosas. Es planta acuástica, florea como todavía. Es el rosario. Tres soles. Mispero. ¡Vivo! Pequeñito, ya tiene fruto. Miren qué bonito, ¿eh? Uva. Hay de todo, amigos, acá. Tienen que venir a la feria, tienen que venir a la feria. Está bonito. Es lo bonito, ¿eh? Es día de fruto. Hay mucha variedad en un solo lugar. Tanto en comida, en plantas, en ropa, en muebles, muebles de casa, con mesas, sillas, cómodas. En ropa hay de todo, casacas, para niños, para jóvenes, para mayores de 50, de 60 años. Está bastante grande, bastante lleno. Y, bueno, este ha sido un recorrido corto de la feria dominical de Ayacucho. Una feria muy tradicional. Allá también hay tecnología. Cosas como accesorios de celulares, como cargadores, como protectores de pantalla y todo eso. Y también hay seguridad. En la puerta, en todas las puertas que tiene este lugar, hay acceso. Perdón, hay una persona que está cuidando. Como allá, miren. Es bien grande este lugar, ¿eh? Es bien grande. Hay de todo. Hay, este... Como les dije, prácticamente de todo. Desde cosas nuevas, hasta cosas de segundo uso. En general, todo a un precio módico. Llegaros, zapatillas de oferta. Aleina para niñas. Aleina para adultos.